a la tilde de que esto es una persecución política. No estamos hablando de persecución política, estamos hablando de persecución de los recursos del Estado, donde están. Pero no es que lo metan preso y duren dos o tres años, le canten cinco años, al año y medio le ponen un grillete, lo mandan para su casa y sigue disfrutando de mi dinero en casa de campo, en Bávaro, Punta Cana, y hasta puede salir fuera del país en un yate que tiene a andar por las aguas internacionales, disfrutando de su dinero. Sin embargo, nos quedamos en que lo metimos preso y ya. Y que nosotros gozamos con que se hizo justicia. Pero se hizo justicia, ¿cómo? Con el tipo con todo el dinero del mundo y sueldo. Porque sea así que en este país ningún rico ha cumplido una pena por encima de cinco años en una cárcel. Ninguno. Por encima de cinco años ninguno ha cumplido una pena. Así que yo espero que no sea tanta espuma y que le falte un poquito de chocolate, como todos los eventos en la República Dominicana en materia de corrupción, en materia política. Así es que menos revisión, más revisión, menos bulla, pero más acción. Que no se quede en los titulares de los periódicos dominicanos. Así es. Lo que hay que hacer es hacer más y hablar menos. Ojalá. Yo insisto en que tal vez nosotros nos estamos desesperando, adelantándonos a esta situación. Pero ciertamente hay que dar señales, como las que se dieron en los primeros días, de que hay realmente voluntad de que las cosas sean diferentes. Yo creo que ya es tiempo de que no solamente se den señales, sino que se estén dando pasos firmes para que la sociedad pueda seguir creyendo y pueda seguir alimentando la esperanza que se ha creado en este nuevo gobierno. Mira, Sergio, mi comentario va en función de algunos cambios que se avizoran en diversos sectores del gobierno de Luis Abinader. Y uno de ellos es lo referente a la seguridad social. Que siendo nosotros, verdad, neófitos en materia de seguridad social, pero sí en su momento queremos invitar a personas que pudieran tener mayor conocimiento y darnos algunas explicaciones de cómo se va a desenlazar esta situación. Cuando hablo de la seguridad social, me refiero, por ejemplo, a algunos cambios que tienen que venir. Uno porque van a ser por y por y otro porque se va a ver en la necesidad. Por ejemplo, en el caso del Seguro Nacional de Salud, que es uno de los seguros que definitivamente me atrevería sin temor a equivocarme, que ha sido uno de los seguros que ha venido a cambiar la vida de muchos dominicanos por la forma como se ha manejado esta institución desde su fundación. Desde que se creó el Seguro Nacional de Salud, pues ha hecho una labor encomiable. De hecho, donde ya casi todos los dominicanos, pues somos parte de ella. Ese es en cuanto al Seguro Nacional de Salud. Pero dentro de los cambios que se avizoran, que se van a dar, también está una de las instituciones, por no decir tal vez las más instituciones, que ha impactado desde su fundación en lo que es la seguridad social en la República Dominicana. Y me refiero específicamente a la DIDA. La DIDA que es la Dirección de Defensa del Afiliado a la Seguridad Social. Defensa al Afiliado de la Seguridad Social. ¿Por qué el trabajo ha sido tan interesante y digno de que haya que quitar el sombrero ante esta institución? Es por lo poco permeado en materia política que ha estado. Y parece mentira. Permeado en materia política donde convergen diversos sectores donde está metida también la política, entre ellos el sector empresarial, el sector sindical y el sector empresarial. Son esos los tres actores fundamentales que intervienen en lo que son las decisiones y la fundación de lo que es la DIDA. Me refiero a entre los cambios, Sergio, amigos televidentes, y es que se visora que la fundadora prácticamente de esta institución que es doña Nércida Marmolejo, donde todos los conocen, una gran carrera sindical, gremialista carta cabal que sale del PLD y cuando se funda la DIDA, pues ella con lo que corresponde guiar y coordinar los trabajos de esta mega institución que hay que reconocer esa labor. La institución es factor en el cosa de los servicios, porque para nada es un secreto que la grandeza de esta institución es con los pocos recursos que recibe, cómo lo utiliza y cómo eso se ve en el beneficio que tiene cada uno de los usuarios. Y precisamente, Sergio, por eso hay que resaltar esa labor que ha hecho, por ejemplo, en el caso, y hay que decirlo, doña Nércida Marmolejo, quien es quien ha coordinado y ha tenido la responsabilidad de coordinar desde su fundación de lo que es hoy día la DIDA. Me refiero a los cambios, Sergio. Nércida Marmolejo, ya fundadora de la DIDA, creo que son unos 19, 18 años que tiene la DIDA decreada, y Nércia ha estado al frente ya por un asunto de edad y por un asunto familiar, de salud también, pues tengo la información de que va a tener la necesidad que, qué sé yo, pensionarse, doña Nércia, lo que va a traer como consecuencia de que haya que colocar una persona al frente de la DIDA, que continúe defendiendo, sobre todo al trabajador, que es el que más se beneficia de la seguridad social en este caso. Entonces, Sergio, al tener que colocar otra persona, ahí es cuando viene mi comentario y mi preocupación, que el aspecto político no oprime ante esta decisión y que realmente prevalezca lo que es esta decisión, que debe de ser tripartita al momento de tomar la decisión de elegir quién va a dirigir la coordinada de los trabajos de la DIDA. Reitero, interviene el gobierno, interviene el sector sindical, el sector sindical e intervienen los empresarios. Entonces, he oído mencionar, ¿verdad?, que hay, dentro de las propuestas, porque son ternas que se someten, y dentro de la ternas, pues, de eso se elige, se le presenta al gobierno o al presidente, esa ternidad y ahí debe surgir el próximo director de la DIDA, en caso de que doña Nércia Marmolejo, pues tenga que salir de la DIDA. Lo importante es que prime esta decisión que debe ser tripartita y lo más importante es que quien se elija sea el sector que pueda realmente representar para que la DIDA pueda seguir siendo, siendo la defensora, la defensora de los afiliados a la seguridad social. Y cuando digo defensora, todo el mundo sabe a qué yo me refiero. Gobierno, sector empresarial y el sector sindical. Que no sea un nombramiento por amiguismo. Que le dejo eso. Por preparación. Por preparación. Olgo nombre, Sergio, por ejemplo, creo que tengo entendido de una joven que apenas tiene, creo que son 33 años, que obedece a un sector que lo que menos pudiera hacer es defender a los afiliados. Eso es lo que te estoy diciendo. A la defensa de los afiliados que pertenecen a la seguridad social en este país. Pero mira, nosotros tenemos uno de los gerentes de la zona y de toda, se hace un análisis de lo que es el rendimiento y ver la función real de lo que es la DIDA en todo su materia, más su preparación, que es una historia larga y una presencia de aula y de horas de estudio mucho superior a muchos de ellos. Es la que es representante de nosotros de aquí, de la zona completa, que es el... Y como tú señalas, eso es importante, buscar el perfil. Y nosotros no tenemos por qué ocultarlo. No lo tenemos que mencionar de manera obligatoria, porque a quien conocemos y sabemos del nivel, de la capacidad y la preparación en este país y fuera de este país. Y hay que poner una persona que tenga el perfil, que realmente pueda defender serio los intereses de los afiliados que están en la seguridad social. Y hay que decirlo, por ejemplo, dentro de esos conocedores, dentro de esos expertos, nosotros podemos dar fe y testimonio del trabajo que ha hecho, por ejemplo, nuestro amigo, que lo hemos denominado asesor en materia de seguridad social de este programa, que es nuestro amigo Bernabé Mato, una persona con maestría, con diplomado. Y está dentro de ese ambiente desde el 2001. O sea, desde el momento que se promulga la ley. Creo que es de los 18, 19 años que tiene la vida. Él tiene, creo que el 16 años. Sí, él está dentro de... Fue cuando se promulga la ley. Es un conocedor a carta cabal de la seguridad social en este país. Donde existe la seguridad social en cualquier parte del mundo. Ahí ha estado él. Como hay un cambio de gobierno que, por desgracia o por cosas, llega en el momento que hay un cambio de gobierno, estos cambios que puede haber en la vida, viene, podemos hablar, nosotros lo decimos, por el gran populismo que se arma en los cambios políticos, donde por un candor y una suposición de una persona pueden poner por el dedo a un individuo que no sepa seguir las normas de esa gran empresa, que es la seguridad social. Porque la seguridad social se ha convertido ya en una empresa que trabaja como una empresa privada, con todo el lineamiento. O sea, que es una empresa que ha sido fructífera y ha sido nombrada por muchos años como exitosa, para que no se venga, como tú dices, por ahí a banchatear el asunto. Yo espero, yo espero que este comentario que estamos haciendo, porque también así, con ese trabajo, con esa ardua labor que ha hecho doña Nelce de Amaro Boles en beneficio de la vida, que ha traído como consecuencia que nosotros y otros tengan obligados a tener que resaltar el trabajo de la vida, yo creo que ella va a contribuir de donde esté y antes de salir a que realmente la vida quede en manos, que le permita seguir consolidando a la vida como una institución.